Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro espacio habitual de este día domingo. Y ahora que estamos compartiendo nuestro espacio, les doy la bienvenida para compartir una palabra de parte de Dios que nos va a ser muy útil para esta semana. Y el tema que les quiero compartir es acerca de la mentira y la verdad. Para que podamos entender un poco en el contexto que vamos a poner la palabra de Dios, Dios, quiero contarles una anécdota. Dice que una ciudad, había una ciudad donde había dos muchachos, amigos, uno se llamaba Mentira y el otro, verdad. Hacía mucho calor. Y entonces, verdad, le dice a Mentira, hace mucho calor. ¿Te parece bien que vayamos al río a bañarnos, a pasar un rato? Bueno, sí, dice Mentira, ¿cómo no? Vamos. Así que los dos juntos fueron al río, se desnudaron, se metieron al río los dos desnudos, dejando su ropa a la orilla, y estaban allí disfrutando del agua del río. Mentira le propone a verdad un juego. Dice, vamos a jugar a ver quién aguanta más debajo del agua. Entonces, verdad le dice a Mentira, bueno, vamos a jugar, pero sin trampas esta vez. Mentira dice muy seriamente, esta vez no miento. Así que Mentira le dice a verdad, empieza tú primero. Tú eres verdad, así que prueba tú primero a ver cuánto aguanta. Yo te controlo los minutos mientras tú estás debajo del agua. Cuando verdad se sumerge, se mete debajo del agua, Mentira sale corriendo, se pone la ropa de verdad y se lleva su ropa y dispara hacia su casa, corre hacia su casa. Lo deja mentir a verdad solo en el río. Verdad, después de haber aguantado un buen tiempo allí, la respiración sale del río y se encuentra que Mentira no está allí. Así que verdad sale corriendo desnudo hacia la casa de verdad, de mentira, perdón, y así cuando golpea la puerta, abre la puerta, sorpresa, está Mentira vestido de verdad. Y él le dice, pero ¿qué haces con mi ropa? Esa es mi ropa. Mentira le dice, ¿de qué hablas? ¿Cómo de qué hablo? Si tú sabes que esa es mi ropa. Y empieza la discusión. El barrio estaba lleno de gente y la gente que pasaba por la calle, mira que estos dos muchachos se están discutiendo. Así que un curioso se acerca, se acerca otro más. Cuando quieren acordar entre la discusión de quién era y qué hacían y qué no, la gente se acerca allí a ver qué pasaba entre estos dos muchachos. Así que Mentira vestido allí de verdad, decía que no le conocía, que no sabía de qué estaba hablando. Si tú sabes de qué estás hablando, me mentiste, me dijiste que íbamos a jugar y otra vez me mentiste. Mentira muy seriamente le dice a verdad desnuda, no sé de qué hablas, no sé de lo que me dices. Entonces la gente miraba para un lado y miraba para otro. Y dice, esas son mis ropas. Y le decía a la gente, ¿verdad? Dice, yo estoy con, no tengo ropas, pero porque él se puso mis ropas. Y Mentira decía muy seriamente, no sé de qué habla esta persona. Así que para aquí y para allá. Y la discusión seguía. Para aquí y para allá. La pregunta es, ¿a quién le vamos a creer? ¿A mentira vestida de verdad? ¿O a la verdad desnuda? Creo que es una moraleja que hemos escuchado o no, nos puede resultar. Pero yo quiero comentarte algo. No sé si has leído los comentarios de estos días, en especial manera del día jueves. El día jueves, la primera ministra de Alemania, doña Ángela Merkel, dijo esta siguiente frase. Estamos en el principio de la pandemia. A nadie le gusta oírlo, pero es la verdad. ¿Sabe qué? Hay buenas noticias que son mentiras vestidas de verdad. Pero también hay malas noticias que son la verdad desnuda. Pregunto, ¿a cuál le vamos a creer? Hoy quiero hablar de las buenas noticias que son mentiras vestidas de verdad. Y también quiero hablarte de las malas noticias que son la verdad desnuda y que a muchos no nos gusta oír. Así que debemos reconocer, debemos aceptar la realidad, porque hay malas noticias que son verdad y que no queremos escuchar. Pero se escuchan más buenas noticias que sabemos que son mentiras, porque nosotros mismos inclinamos nuestro oído, ponemos nuestra atención a esas noticias. Se ha generado una industria de la falsa noticia y la desinformación. Y en este tiempo ha intoxicado el ámbito de nuestras vidas, el desarrollo de nuestra vida natural. No es que empezó aquí con la cuarentena. Desde antes, desde hace muchos siglos, nosotros las personas hemos preferido que se nos digan buenas noticias, las que sabemos que son mentiras, antes que se nos digan malas noticias, que son la verdad desnuda. Por eso en esta noche quiero compartir con todos ustedes una palabra de Jesús, algo que Jesús dijo y que a muchos no nos gusta oír, pero es la verdad. Entonces, en el contexto de estas cosas, quiero que escuches bien lo que voy a leer, porque me interesa mucho lo que vamos a decidir después que compartamos esta palabra. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 24, versículo 20 hasta el 44. Es una lectura un poco extensa, pero va a ser muy útil, muy necesaria para nosotros oírla con atención. Así que, escucha bien, y esto es lo que tengo para leerte de la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 20 hasta el 44. Así dice, Orad por vuestra huida que no sea en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días, dice Jesús, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno te dijera, Mirad, allá está el Cristo, o mirad, allá está, no le creas. Porque se levantarán falsos cristos, falsos mesías, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Escuchen que ya se los he dicho. Pero si te dijeran, está en el desierto, no salgas. O si te dijeran, está en los aposentos, no lo creas. Porque como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de esta tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a los escogidos de los cuatro vientos del extremo del cielo hasta el otro. Jesús dice, De la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que todas estas cosas comienzan a suceder, conozcan que el tiempo está cerca. Y les digo esto, que no pasará esa generación hasta que todo sea cumplido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles en los cielos, sino sólo mi Padre. Más como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que aquel día no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estarán dos en el campo. Uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, ¿sabe una cosa? Que yo leía esto y consideraba lo que dije al principio de este comentario, que estamos viviendo un tiempo donde nos está costando saber y decidir quién dice la verdad y quién dice la mentira. Pero nos encontramos con esta realidad, que la mentira se viste de verdad y que la verdad es cruel, es desnuda y nadie la quiere oír. Pero ¿sabe qué? Yo le animo a que pensemos sobre lo que significa escuchar una mala noticia y que es verdad antes que escuchar una buena noticia y descubrir que es una mentira. Es frustrante. La verdad no frustra. Pero cuando descubres que alguien te estaba demostrando algo como verdadero, como cierto, y descubres que es mentira, es frustrante, te amarga, te desilusiona, te destruye, te hiere. Y eso pasa muchas veces en las relaciones, en todos los aspectos de nuestra vida, de nuestro comportamiento. Pero más aún, ahora, en este tiempo, en esta circunstancia, hay mucha, mucha noticia que nos está invadiendo, que nos está intoxicando, que nos está bombardeando, que nos está inundando el ámbito de nuestra vida todo el tiempo y parecen muchas de ellas malas noticias. Pero hay que ver si nos están diciendo como una mala noticia que nosotros la calificamos, la identificamos así, si esa mala noticia no es una verdad desnuda. Porque probablemente descubramos que hay muchas buenas noticias, o noticias que parecen buenas, pero por detrás son todas mentiras vestidas de verdad. ¿Cuándo una mala noticia es verdad y cuándo una buena noticia es mentira? Yo diría que eso se puede comprobar de manera simple. No necesitamos ser grandes genios del discernimiento. No necesitamos muchas luces para saber cuándo una cosa es verdad y cuándo otra cosa es mentira. Pero sucede que la mentira se viste de verdad. Y cuando aparece la verdad, por lo general aparece de manera desagradable, desnuda, que no la queremos ver y no la queremos ir. Entonces, yo quiero que en esta noche consideres a qué estás inclinando tu oído. En estos días, ¿qué te ha ido queriendo escuchar más? No, no pasa nada. No, lo que pasa es que esto es una conspiración política mundial. No, y bueno, y empezamos ahí a especular. Encontramos gente que mira para allá, ve una realidad, observa una situación y dice, pero esto, y vamos para allá y encontramos ahí, te enfrentás con una palabra como la que dice Jesús. Y Jesús vino hablando hace dos mil años antes de que sucederían ciertas cosas en un futuro que demostrarían un tiempo especial y que sería la demostración que lo que Él dijo en ese momento es verdad. Por eso hay una gran nube de incertidumbre, hay un gran cúmulo de ámbito que nos intoxica con mucha información. Claro que la información tiene que ser lo más clara y directa posible para el oyente, pero más allá de la noticia que estamos dando, tenemos que saber si es verdad o es mentira. ¿Sabe qué? Cuando una mala noticia es verdad, cuando lo que Dios dice en su palabra a nadie le gusta oír, pero luego se cumple. Una mala noticia es verdad, cuando lo que Dios dice en su palabra a nadie le gusta oír, pero luego se cumple. Yo no sé si a muchos de ustedes, mientras yo leía, no sé a cuántos de nosotros, leer relatos y cosas de la Biblia, en especial manera que Jesús haya dicho estas cosas que vendrían, que son cosas terribles sobre el mundo entero, nos esté costando creerlas. Y entonces parece que son malas noticias, pero el asunto que, aunque tengan aspecto de mala noticia, estamos descubriendo, estamos comprobando que lo que Jesús dijo se cumple, es verdad. Por eso, una buena noticia, que es mentira, es algo que aquel que quiere contradecir lo que Dios dice y luego comprueba que lo que Dios dice es verdad. No sé si entendiste eso, pero lo voy a volver a repetir. Muchas veces queremos dar buenas noticias, queremos descalificar lo que Dios dice, queremos decir, eso es de la religión, eso es de los evangélicos, eso tiene que ver con la gente religiosa. Pero resulta que lo que Dios dice, lo que los evangélicos creemos y proclamamos, se está cumpliendo cabalmente. Y no es porque nosotros somos creyentes, sino porque Dios cumple con su palabra. Eso es lo que está ocurriendo. Así que hoy quisiera saber y pensar hacia dónde estamos inclinando nuestra atención, nuestro enfoque, nuestro oído. ¿Cuáles son las noticias las que queremos oír? ¿Queremos oír buenas noticias nomás que son mentiras disfrazadas de verdad? O, aunque no lo quiéramos oír, no nos guste oír lo que se nos dice, podamos descubrir que tiene aspecto de malo, porque la verdad no es una mala noticia, pero cuando te llega en el momento que no esperabas, cuando aparece en el momento que no querías y no creías que iba a suceder, todas esas noticias que son malas y se cumplen, son la verdad desnuda muchas veces en nuestra vida. Sería bueno que consideremos que seamos lo suficientemente sensatos e inteligentes para comprender lo que es bueno. Porque, ¿sabe qué? Hay una cosa muy importante sobre la verdad. La verdad nunca cambia, la verdad no necesita argumentos extra para comprobar que es verdad, porque tiene poder en sí misma. Es verdad hoy, es verdad mañana, fue verdad ayer y será verdad por siempre. Ese es el poder de la verdad. Pero cuando uno cree en la verdad, acepta la verdad, es liberado, es fortalecido, es alumbrado, es alumbrado y es, le da la suficiente capacidad para enfrentar lo que viene. Sabe a qué se tiene que enfrentar. No hay incertidumbres, no hay caminos de oscuridad. Sabes que lo que se te dijo es verdad. Y cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, que esto es lo más importante, porque Jesús dijo y declaró que la palabra de Dios es verdad, Él dijo, tu palabra es verdad. Y Él dijo, y conoceréis la verdad, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿No será que vivimos atemorizados, que vivimos confundidos, que vivimos más bien paralizados y limitados en nuestra vida, porque no queremos oír lo que nos están diciendo? Yo no sé si alguna vez oí una frase tan corta y tan sabia de una persona y la vuelvo a repetir de esta señora, la primera ministra de Alemania, doña Ángela Merkel. Estamos en el principio, en el inicio de una situación que nadie sabe su completo desarrollo. Y aunque a muchos de nosotros no nos guste oír eso, eso no significa que no se nos esté diciendo la verdad. Es la verdad. Si una persona de ese calibre, de esa capacidad a nivel mundial, nos está confrontando a todos los habitantes de este planeta con una realidad que nos cuesta reconocer, ahora vamos a enfrentar otros días más, quizá, de cuidados intensivos, de protección, de estar alertas, de seguir todo con una rutina en esta cuarentena que se está haciendo larga, que nos agobia, que nos cansa y que no sabemos qué hacer. Pero si nos están diciendo la verdad, nos están mostrando un camino claro, nos están llevando a un rumbo claro, nos están diciendo a dónde vamos a poder llegar. qué triste sería que nos dijéramos que hagamos lo que quiéramos, no hay problema y empecemos a morir y a nadie le importe nada. Claro que eso no nos gusta escuchar, pero esa es la realidad. Yo quiero traerte dos buenas noticias que son una buena noticia en verdad, aunque parezcan una mala noticia. si Jesús no es tu salvador, si no has entregado en este tiempo tu vida a Cristo Jesús, el problema no es que no eres cristiano, el problema no es que no eres un creyente, el problema no será de que no tenés una religión, que eres un impío, el problema es de que si Cristo Jesús no es tu salvador, a nosotros, a los que no han creído, a los que no le han recibido como su salvador, les espera una condenación eterna. Es una mala noticia, pero es verdad. Es algo que nadie quiere oír del mensaje del Evangelio, alguien que no se atreve a decir términos como este, porque Jesús lo dijo, hay dos caminos, uno que lleva a la vida y otro que lleva a la perdición. El que lleva a la vida es Cristo Jesús, el que te lleva a la perdición es no aceptar a Cristo Jesús, no hay más caminos. Esa te puede parecer una mala noticia, pero es la verdad. Pero la buena noticia de esta verdad es que Jesucristo vino y vino a avisarnos y a demostrarnos de que Él es el camino de salvación, Él es la esperanza y también de nuestras vidas, la luz que nos guía para que comprendamos los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué han generado en ti las noticias que has oído? ¿Qué has hecho en estos días? ¿Cómo ves las perspectivas de este mundo? ¿Tienes temor? ¿Estás confundido? ¿Hay cosas que están sacudiendo los principios de tu vida? ¿Llegas angustiado a tu casa? ¿Ya la casa está perdiendo la calma? ¿La relación de la familia se está poniendo en riesgo? Porque es a causa de las noticias que escuchas. Todos las escuchamos, yo no vivo en otro mundo, escucho las mismas noticias que ustedes escuchan. Pero hay una palabra que leo, que escucho, que cada día trato de que entenderla es la que Jesús dijo, ¿Cómo serían los días de la gran tribulación o de los tiempos difíciles que vendrían sobre el mundo? Y Jesús lo dijo de una manera muy simple. Miren, ustedes van a encontrar siempre gente que va a tratar de dar buenas noticias, van a encontrar iluminados por todos. Cuando decía Cristos, habla de eso, ¿no? De los genios, de los que saben todo, de los que creen de que la cosa no es así, que esto va a ser de otra manera, ya va a saber. Dice Jesús, cuando escuche esas cosas, no las crea. Vos crees lo que Dios dice y te va a ir bien. Porque si crees lo que Dios dice, hay tres cosas dentro de la palabra de Dios que van a venir a tu vida para este tiempo. La primera, paz. La segunda, seguridad. La tercera, un rumbo claro. Si estás perdiendo la paz, si has perdido la paz, si no tienes paz y te la están quitando las noticias, las cosas que ves y cada día estás yendo, te has olvidado de escuchar esta palabra de Jesús. La segunda, no tienes seguridad. Te falta seguridad en tu vida. ¿Pero qué es seguro? Y la verdad es una cosa segura. Cuando uno tiene la verdad, estás seguro. No hay inseguridad, no hay incertidumbres. Pero ¿quién puede estar seguro en este mundo? Los que creen en la palabra de Jesús. ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué va a terminar esto? En lo que Jesús dijo. Porque se cumple, se ha cumplido años atrás, siglos atrás, milenios atrás y se está cumpliendo hoy. Lo que está ocurriendo hoy, ya Jesús lo había dicho. Por eso Él nos anticipó, por eso dice, sería bueno que me escuchen bien. Cuando ustedes vean eso, hagan lo que tienen que hacer, sean como Noé. Noé escuchó la noticia, creyó a la noticia y convirtió aquella orden de Dios en la herramienta de su salvación. ¿Cuál fue su salvación? El arca que construyó. En definitiva, Jesús nos está diciendo lo mismo. Cuando Él nos dice velen, Él nos está diciendo que hagamos actos religiosos, Él nos está llevando ámbitos de emoción espiritual. Él nos está diciendo usen el entendimiento, estén alerta, consideren, piensen, miren. Cuando vean, dice, ¿y lo estamos viendo o no? ¿O no queremos ver la realidad? Cuando uno no quiere ver la verdad, es el peor ciego de este mundo. Pero cuando empezamos a ver las cosas claras que Jesús dijo y se cumplen, entonces vamos a tener claramente nuestro rumbo. Así que, amigo o amiga, yo quisiera en esta noche cerrar esta conversación, este comentario. No sé qué esperabas, pero lo que sí veo a muchos de este mundo, en nuestra ciudad, veo mucha gente allí mirando para aquí. ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¿Quién dice la verdad? ¿Esto o esto? Y eso te genera incertidumbre. Hay un permanente conversación y actitud y queremos disimularlo, queremos esconder. Hay que no sea así, va a ser así. Lo que Dios dice es verdad. Él, lo que elijo, se va a cumplir. Serán tiempos difíciles, son tiempos difíciles y los que vendrán aún serán más difíciles. Pero Él no nos deja solo, Él no nos abandona, Él no nos presiona para meternos en una religión. Él nos quiere que hagamos como Noé, que escuchemos, que creamos y que hagamos. Entonces no va a haber temor, entonces va a haber seguridad y entonces sabremos cuando llegue el momento más difícil dónde encontrar el refugio. ¿Por qué no entraron más al arca de Noé? ¿Por qué no hubo gente más que se haya salvado con Él? Porque no creyeron, porque no fueron a meterse. Amigo, amiga, esta es mi última palabra. Aunque te parezca una mala noticia, Cristo Jesús viene pronto. El tiempo de que Jesús dijo que Él vendría a este mundo se ha empezado a cumplir. No sé si será mañana o dentro de 100 años, no lo sé. Pero evidentemente se ha empezado a cumplirse lo que Jesús dijo. Y como dijo la Señora esta, este es el inicio. Y aunque a nadie le guste oír, es la verdad. ¿A cuál de las dos vas a creer? ¿Te vas a quedar con tu verdad, con lo que a vos te parece, o vamos a decidir creerle a Cristo Jesús? Si decides creerle a Cristo Jesús, entonces sí tendrás estas tres cosas que te dije. Paz, seguridad y sabrás a dónde ir. Y esa es la presencia de Dios. Estás con temor, estás con angustia, estás confundido, estás viendo que todo esto nadie tiene seguridad. Tómate un tiempo para estar en la presencia de Dios en oración. Jesús dijo, velada en oración. La oración no es un rito religioso, la oración es una conexión directa con Dios, donde Dios nos trae paz y fortaleza. No te hagas religioso, hacete un creyente. Seamos de los que creemos a la verdad desnuda, aunque nadie quiera oírlo, pero es la verdad. Entonces sí estaremos seguros, entonces sí tendremos paz y tendrás que enfrentar lo que viene sin temor, porque Dios estará contigo. Jesús dijo, el cielo y la tierra van a pasar. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Lo quieres? Créelo. ¿Lo quieres recibir? Acéptalo. Y vas a tener lo que la palabra de Dios dice. Lo otro ya está ahí. Genera lo que genera. Produce lo que produce. Pero yo quiero que seamos, te animo, te desafío con todo mi corazón a que recibas a Cristo Jesús, tengas comunión con Él y vivas la paz que Cristo da. Muchas gracias. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!